Ok muchachos, aquí una vez más molestándolos a ustedes para darle más o menos una idea de cómo es que yo pulo los bodys de los carros uno de los muchachos en el grupo me dijo que si podía de alguna manera u otra tratar de hacerle un video explicando cómo es que yo pulo la pintura de los carros míos y cómo yo obtengo los resultados que obtengo haciendo el pulido de la carrocería de los carros y me gustaría pues compartirla con ustedes y yo tengo un body ahí de un 65, de un Impala del 65 este es uno que yo hice hace ya unos cuantos añitos atrás y va a ser bien similar a este, el que les voy a enseñar por eso es que decidí enseñar el Impala primero pero esto es para que tengan una idea de cómo ustedes pueden obtener este tipo de resultados con el polishing este con el sistemita este que yo tengo que no es nada nuevo, no es nada que yo por supuesto me inventé pero es algo que la gente siempre tiene mucho muchas preguntas de cómo se hace y no hay nada mejor que un video para enseñarles así que vamos a sacar un momentito el carro de aquí vamos a ponerlo en un sitio seguro aquí atrás vamos a dejarlo aquí y vamos a enseñarles el body que vamos a hacer este pues ya está parte de él ya estaba pulido porque yo hice varios seminarios ya con este body y pues es uno que yo tenía por ahí y lo voy a volver a usar para enseñarles a ustedes más o menos lo que hice con él por supuesto como dije la capota está hecha porque esto ya yo lo he hecho la mitad yo la hice para un seminario de los muchachos de IPMS y la otra mitad yo la hice para el seminario en el en el meeting de nosotros así que ya la capota está completamente hecha así que vamos a meterle mano al baúl que esto es lo que vamos a hacer hoy para enseñarles más o menos cómo es que llegan los polishing este cloth esto de micromesh los que tengo aquí esta pintura está bastante áspera y eso fue a propósito que yo lo hice porque la mejor manera de es bien difícil hacer estos tipos de de seminarios en una cámara ya sea una de fotografía o una de video porque por supuesto hay que trabajar con con la luz que tengo disponible para enseñar lo áspero que está la pintura para enseñar o sea más o menos cómo es que bregan cómo es que bregan los cloths estos las hojitas estas de sanding así que vamos a hacer vamos a hacer por lo menos la mitad del baúl porque yo quiero que todavía se vea la parte áspera alrededor y vamos solamente a bregar en el medio ok siempre digo que este carro tiene una pintura flat red que primero yo le tiré y yo creo que tiene como dos dos manitas o tres manitas de flat red y tiene como cuatro o cinco manitas de clear ok tienen que acordarse que si van a tirar clear o sea que si van a darle polishing con este sistema tienen que tener bastante clear en el body para que cuando ustedes eligen no sigan por ahí para abajo y lleguen o a la pintura abajo o al primer mucho menos y por supuesto los filos hay que tener mucho cuidado con los filos porque si se van le dan mucho a los filos ya ustedes saben lo que va a pasar ahí como quiera la pintura no se acumula mucho así que eso se puede dejar pero como les dije este carro tiene la pintura bastante áspara pero fue a propósito así que muchas veces cuando ustedes empiecen a pintar esto no es el resultado que van a tener esto fue hecho como les digo a propósito para propósitos del video ok entonces vamos a esto es lo que yo uso por supuesto como les había enseñado antes estas son las hojas de micro mesh y como ustedes ven son vienen desde desde la 3200 que es la primera ustedes la han visto ya después la próxima que le sigue es la la 3600 después la 4000 después la 6000 8000 y 12000 yo voy a usar para que ustedes vean como briga el sistemita yo solamente voy a llegar por lo menos hasta la 4000 y después voy a seguir con esto para propósito del video para hacer el video un poquito más corto pero para que ustedes también vean que hasta yo puedo ir hasta no más que 4000 y esto que ustedes ven aquí hacen el resto del trabajo esto saca tanta pintura como lo como lo 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 esto saca tanta pintura como esto así que no se engañen mucho y después pues a lo último pues le voy a dar con el Maguire's Cleaner les voy a enseñar más o menos como es que esto se brega con una valletita ahí un flannel cloth ahí perdonen perdonen que yo estoy hablando un poquito spanglish ¿verdad? porque es que muchas cosas yo no las sé en español pero ustedes tienen más o menos una idea esto es un como les digo un flannel cloth es una es una telita que tiene como unos pelitos más en un lado que el otro le dicen flannel yo no sé cómo le dicen eso en Puerto Rico yo imagino que ustedes a lo mejor sabrán pero eso es lo de menos ahora vamos a vamos a enseñarles por lo menos que es lo que hay entonces después pues se brega pues miren mi gente esta es la 3200 ¿ok? la 3200 lo que va a hacer la 3200 el propósito principal de la 3200 es sacar todo lo áspero de la pintura esta es la que hace todo el trabajo con esta es la más que hay que tener cuidado porque esta va a sacar todo lo áspero primero y va a liberar la pintura así que esta es la más que se tienen que concentrar este yo por lo general cuando pulo los bodys con las telitas estas lo hago mojado no me gusta hacerlo seco por dos razones mojado primero que vas a avanzar mucho más vas a tener mejor resultado y la telita como tal no se te no se te llena ve que ve que después de un tiempo como que todo eso seco se queda ahí como que te tapa un poquito la 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 habilidad de poder este pulir si si se tapa demasiado tienes que estar limpiándolo y tú sabes cuando tú lo haces mojado no tienes que preocuparte de eso y te dura más todavía pero pero para hacer el video pues vamos a hacerlo seco porque hay que monitorear bien lo que estás haciendo y esta es la mejor manera de hacerlo entonces nosotros lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí al principio nada más para que ustedes vean poco a poco como se llega a esto ok vamos a darle un poquito aquí en el medio sin miedo por ahí para abajo en el medio aquí un poquito ahí nada más y si ustedes se fijan como les digo si yo hubiese estado haciendo esto mojado ya estuviera bajando esto súper rápido ok vamos a hacer esto así perdón un momento que este foquito me está quemando bien brutal déjame apagar este un momentito este vamos a frotar un gatito así ¿verdad? y lo que nosotros queremos volvemos otra vez lo que queremos conseguir aquí es aplanar el orange peel la piel de esa de gallina que tiene áspera lo que queremos es anivelar la pintura anivelarla ok se puede hacer se puede también usar un bloque que yo tengo por ahí que es de foam para partes así que son cuadradas pones el foam alrededor de la tela así y la frota y te brega esto más cuadrado o sea pero yo no me gusta usarlo en esta parte porque como te digo como les digo esto tiene unos filos aquí y hay que tener cuidado con eso pero vamos a seguir con esto así vamos a frotar sin miedo por ir para abajo y si ustedes se fijan mira por donde vaya la pintura y se fijan ya se está viendo que lo áspero ven este ladito aquí y ven esto aquí ya lo áspero está saliendo eso es lo que se tienen que concentrar ustedes con la 3200 primero este this is the workhorse esta es la que hace todo el trabajo principal de anivelar la pintura vamos a darle un poquito más para abajo un poquito más para abajo vamos a seguir por ahí para abajo se le da y si ustedes se fijan ve como ya va tapando la hojita por eso no me gusta hacerlo así en seco pero como les digo yo no puedo bregar con agua aquí en el photo booth porque imagínate se me va a llenar todo esto de agua así que no se puede no se puede hacer así pero vamos a seguir así en seco porque ya como quiera estas hojitas son viejas ya es hora de casi reemplazarlas yo tengo otras nuevas ahí así que si se dañan o lo que sea yo no voy a llorar mucho por eso porque ya tengo ya otras ahí entonces miren vamos a seguir y si ustedes se fijan ya se está viendo déjame ver si lo puedo poner contra la luz aquí ya se está viendo hasta se ve un leve brillito ya casi como el de la capota lo están viendo de esos que se tienen que concentrar con este con el 3200 solamente de anivelar la pintura ok vamos a echarle esto un poquito más para atrás perdonen mi gente es un poquito difícil como les digo pero vamos a vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí un momentito ya cuando ustedes vean que lo tienen bastante planito pues ya a la hoja no hay que darle tan duro ya ahí vamos a darle un poquito más suave porque ya lo has pero lo han sacado ok entonces cuando ustedes empiecen a hacer esto por primera vez hágalo así hágalo en fase o sea cojan un panel primero hagan el panel hagan después otro cantito otro cantito o sea no traten de hacer todo de un cantazo hagan las cositas así poquito a poco porque es más fácil monitorear el proceso cuando lo hacen en pequeños en pequeños pasos o en pequeñas fases yo por lo general como ya tengo experiencia por supuesto pues con la 3200 yo cojo todo el body primero y lo hago completo y ya con eso pues termino porque ya para los próximos sanding este cloth para los próximos el toque es más suave porque verdaderamente lo que están haciendo las otras es sacando los huellazos que esta deja esa es la idea de las otras hojas y del Robin Compound pero vamos a hablar un poquito más dejar de estar hablando tanto verdad para que ustedes vean más o menos como brega esto entonces si ustedes se fijan ya eso está bastante suave vamos a ponerlo contra la luz otra vez para que ustedes vean que ya se están viendo un poquito el resultado del brillo ve está viendo un poquito más ahí un poquito más entonces lo que vamos a hacer es como ya esto está bastante aplanadito porque ya se le sacó la mayoría del orange peel ven que todavía se ve el orange peel por aquí por esto se ve eso pues vamos ahora para el 36 ok vamos a coger la próxima valletita es la 36 tienen que ir en secuencia ustedes siempre pueden cuando ustedes estén usando esto pueden vamos a suponer que ya están en la 8000 si ustedes todavía pueden volver para atrás y si si creen que todavía hay que sacar más pero tienen que asegurarse que siguen la secuencia de la tela o sea tienen que volver al 3200 36 4000 no pueden no pueden skip no pueden adelantarse tienen que seguir la misma secuencia porque vuelvo y les repito la idea de las telitas es sacar los guayazos de la última que usaste ok esa es la idea de eso entonces ahora tú viene empieza a darle así poquita a poco poquita a poco es poquito lo que le estoy sacando pero poquita a poco así poquita a poco ya aquí si ustedes se fijan le estoy dando un poquito más suave porque como les digo ya está nivelado no hay que darle muy duro no hay que darle muy duro mi gente eso tú sigues así poquita a poco la vas limpiando con los dedos la vas limpiando así con los dedos si lo estás haciendo en seco mucha gente yo también conozco muchos modelistas que hacen esto y no usan el sistema de mojado no les gusta para nada les gusta monitorear bien el proceso pero como les digo a mí me gusta usar la mojada porque no solamente es más rápido es un proceso más rápido brega mucho mejor mojado y hay gente que hasta le untan un poquito de dishwashing líquido de lavar los platos y también brega esa es la 3600 y si ustedes se fijan ya se ve un poquito más el brillo y estamos solamente en la 3600 ok vamos ahora para la 4000 ok esta es la 4000 este es el próximo como les digo hay que seguir la secuencia de las hojitas vamos a darle un poquito más con este verdad sin miedo por ir para abajo mi gente que si mire si se daña para eso hay más pintura y más plástico se pinta otra vez y ya está y se vuelve y se hace olvídese de eso no hay que tener miedo siempre aconsejo que practiquen por supuesto con un carrito que no estén usando como este mismo que yo no voy a usar y así para que cuando hagan el proyecto que ustedes vayan ya a poner una mesa de competencia pues ya es es más serio y lo bregan con después que tengan ya la experiencia que hayan ya bregado y aprendido si ustedes se fijan miren ya esto esto es con la 4000 y miren ya se ve un poquito más el brillo ok vamos a vamos a hacer vamos a darle un poquito más con esta un poquito más con esta y un poquito más con esta y vamos a llegar vamos a llegar por lo menos hasta 6000 porque no quiero hacer el video como les digo no quiero hacer el video muy largo no quiero ensorrarlos a ustedes haciendo esto pero esto es para que tengan una idea nada más llegamos hasta ahí vamos a llegar solamente hasta 6000 yo por lo general como les digo yo llego hasta las 12000 en las capotas y en la parte porque esta es la parte que más se nota cuando uno pone un carro en la mesa esta es la parte que más se nota la pintura la parte de arriba vamos a darle un poquito más aquí como les digo ya ya se está viendo entonces ahora es que viene la magia esta es la chulería de esto vamos a coger el que dice ve que hay uno que dice fine y hay otro que dice finish el fine es más un poquito más áspero es más fuerte un poquito más fuerte que el fine el fine es para terminar entonces vamos a coger esto denme un break mi gente denme un break vamos a coger esto y lo que van a hacer es vamos a poner el dedito así con el pañito solamente un poquito nada más no hay que darle tanto tanto con un poquito nada más brega más que suficiente ok ven la magia de esto mi gente lo ponen así un poquito alrededor así ve y pegan a frotar ven la chulería de este sistemita vamos así con la partecita sequecita le vamos sacando miren esto mi gente y eso es solamente hasta la hasta como les digo hasta la hasta la 6.000 nada más llegamos hasta la 6.000 nada más todavía está un poquito áspero y opaco vamos a darle un poquitito más un poquito más de esto aquí vamos vamos a darle un poquitito más a esto hacemos así ponemos otra vez y hacemos así miren ya está así volvemos con la parte seca hacemos así si ustedes se fijan así por la encimita miren cómo va esto ya ok entonces vamos a meterle mano al fine con el fine se hace lo mismo el fine es un poquito menos áspero y acuérdense que esto saca tanta pintura como las lijas o tienen que tener precaución porque si no you are gonna rub through van a seguir hasta la hasta la pintura o hasta el primer quizás lo mismo miren lo mismo miren lo mismo invito la la partecita seca pops pops y miren miren qué chulería eso miren qué chulería y qué sencillo es el proceso el proceso no es nada de ciencia anybody cualquier persona puede hacer esto hasta la persona más más novata puede hacer esto por acuérdense que tienen que tener bastante clial en el body eso es algo bien importante ok entonces ahora yo lo que voy a hacer ya que lo tengo hasta ahí voy a andarle con los dedos ahí sin miedo ahora que lo tengo hasta ahí yo voy a coger mi vista este es el Maguire's Cleaner Wax que yo uso y lo que vas a hacer con esto es lo vas a menial un poquito así y vas a coger un poquito en el dedo un poquitito nada más mi gente un poquitito nada más en el dedo y si tienes demasiado lo puedes frotar un poquito aquí y empezar a darle con el dedo alrededor así durito con el dedo esto es esto es como la cera esto es el último proceso pueden también terminar con wax me gusta usar el Cleaner Wax porque el Cleaner Wax es un poquito más fuerte que la cera regular pero vienen y la dan así con el dedo cuando se seque con una balleta estamos hablando con un chamois con una gamusa de esas de secar los carros de calidad no esas porquerías de calidad le hacen así y le quitan eso ¿por qué la balleta? ¿por qué esto? porque esto no tiene fibra como tiene el flano saca más los guayazos todavía si ustedes se fijan miren qué chulería ya casi está igual que esto y puede brillar tanto como esto pero yo la llevé solamente hasta la 6.000 si ustedes llegan hasta la 12.000 con las otras hojas si llegan hasta la 12.000 que esta es la que lo deja como espaldita de caculo si llegan a eso esto brilla más todavía entonces pueden volver a seguir y hacer esto así otra vez es mucho y vuelve y le dan este proceso esto que yo estoy haciendo aquí lo pueden hacer 10.000 veces si quieren porque esto no está sacando mucha pintura está sacando bien poquito bien poquita pintura ¿sabes? dan así le dan durito hasta que se seque poquito a poco se seque y volvemos otra vez con este tipo de cloth con este tipo de gamusita y se lo sacamos y si ustedes se fijan miren que chulería y volvemos a lo mismo esto solamente lo llevé hasta el 6.000 si se van hasta el 12.000 va a bregar mucho mejor y si se fijan miren como se ve la otra parte y miren que chévere se ve la del medio ese es el proceso de esto mi gente ninguna ciencia nada fuera de este mundo para obtener resultados de ese solo esto es lo único que hay que hacer ya está se acabó lo que se daba entonces ese es el proceso de las telitas estas como les digo la idea de las telas es sacar los guayazos que dejaron la última esto por supuesto hace el proceso un poquito más rápido saca mucha pintura también pero hace el proceso más rápido de sacar los guayazos y esto últimamente lo brilla y le saca los últimos poquitos de guayazos que tiene a los últimos y como les digo mi gente no es ninguna ciencia o sea este les digo este es el body en la parte de atrás esto solamente es flat flat red yo no le tiré mucho click a las keys yo quería corruirle esto también un momentito a mí me gusta usar las pinturas en flat porque mantienen todos los detallitos ves que chulería mantienen todos los detalles caen mucho más suavecitos y a mí me gusta darle wet sanding también a las pinturas porque mucha gente se lo olvida hay muchos tipos allá afuera que tiran unas pinturas brutales y tú los ves que el clear se ve brutal pero si la base tú no la lijas como lijas esto le das un wet sanding y le sacas por lo menos lo poquito áspero porque el flat red o los flat colors los colores flat no dejan mucho mucho orange peel cuando esté bien sequecito así ustedes vienen y le dan un sanding pequeñito poquitito ves le dan un sanding y anivelan la pintura como tal ves si ustedes anivelan la pintura como tal cuando ustedes le tiran el clear y van a pulir va a ser aún mejor porque ya la pintura del fondo ya está pulida también o sea ya está wet sanding no se puede confundir wet sanding es una cosa y pulir es otra wet sanding es cuando tú le das como cuando pintas los carros en la vida real que le dan un wet sanding a la pintura pues le puedes hacer eso a la pintura del carro y después tirarle el clear ves entonces cuando está así de suavecito le tiras el clear encima de eso porque como les digo mucha gente no hacen eso entonces cuando ellos pulen solamente el clear pero cuando ustedes ven la pintura en el fondo se ve el orange peel en la pintura y el clear de lo más chévere si tú lo miras de este ángulo de lo más chévere pero cuando tú lo miras hacia el fondo y lo miras bien todavía se ve el orange peel por el mismo clear así que es bueno que también le hagan wet sanding a la pintura si es necesario o si quieren ¿verdad? esas son cositas que por supuesto eso es up to you guys eso es a discreción de ustedes miren lo que pasa esto es un filo miren lo que pasa si le das demasiado en un filo ¿están bien eso? por eso es que esos filos hay que mantenerse fuera de esos filos yo lo que hago en una situación como esta donde hay un filo así este se fue rápido porque como les digo esto es solamente flat red no tiene el clear pero en una situación así que ustedes tengan clear le dan un doblaje así a la hojita y le dan por este lado le dan así por aquí le dan aquí en este lado y se mantienen fuera de esos filos ¿viste? lo mismo que aquí si van a hacerlo aquí manténganse fuera de esos filos le dan en esta parte ¿ves? hasta que hasta que le sacan todo el orange peel aquí en esta parte y en esta parte manténganse fuera de los filos y se mantendrán fuera de problemas es tan sencillo como eso lo mismo que aquí al frente esto es un filo pues está bien miren el carro así ponen el de esto aquí ¿ves? y le dan solamente en este lado poquitita a poco así ¿ves? en este lado hasta nivelar la pintura como la van a nivelar lo mismo que aquí si es aquí hay que doblar y mantenerse fuera de los filos y es un es un proceso chabón no se crean no todo el mundo mucha gente le gusta tirar uretano porque no le gusta pasar por el trabajo de esto a mí me gusta a mí me gusta saber que la pintura está pulida y si si me cae un cantito de polvo o lo que sea encima no me preocupo ustedes saben por qué porque el proceso este lo elimina así que eso tampoco me molesta mucho así que mi gente esto es lo que hay espero que haya sido de mucha ayuda y si tienen cualquier preguntita y ustedes saben que en facebook me consiguen así que yo espero que esto los haya ayudado un poquito ¿ok? buenas noches y nada nos vemos mañana o lo que sea yo pongo el video ya mismo en youtube y qué sé yo para compartirlo con ustedes ¿ok? así que gracias mi gente por su atención ¿ok?